Canelo Brown, on the track Yeah, tú estás forzando En el mundo dicen que la vida que estoy viviendo es muy aburrida Porque no me llaman sus fiestas y menos su forma de vida Ellos no entienden cómo vivo así y puedo decir que estoy bien Si ellos cuando no beben un fin de semana sienten que se mueren En el mundo andan buscando fama de que son duros y tienen lana Quieren que todos vean cuando pagan por hacer bultos ellos se abanan Pero cómo van a impresionar a alguien los fines de semana Si explotan todo lo que tienen y después de luna vienen tan rana Están pensando demasiado, por eso hablo claro y traje refuerzo pa' ayudarlo Muertos en delitos y pecados, pero traje vida, vine a resucitarlo Tú estás claro que tú no estás matando y la gente sabe lo que tú estás pasando Tú has troteado mucho en la calle, empetelao pa' que te ponga un rango Goose, pending, valenciaga, tuya la tarjeta con la que pagas No hagas tanto cuento de hadas, no hagas Buscan salir sin dar la entrada No pueden entender la parábola sobre el camello Ellos, pero viven alquilados con una casa en el cuello Bam, bam, balacera Es lo que el enemigo quisiera Verte tirado en el suelo Pero si yo se te acudo, saben, hay manera Ahora no vivo yo Jesús va a vivir en mí Te asombrará Ya no soy ni la sombra de lo que veas en mí No son de na', es falsedad La vida que vive en mentiras se va Pero qué más da si todo es humanidad Ponga su pie en la tierra y viva la realidad Pero, na', no le pare, bro Porque tú crees que yo soy cristiano, bro R.V.K. lo logró cuando Dios sobró Ahora no forzo, Jesús mi corazón robó Pero tú sigues viviendo de apariencia Creyendo que va a vivir así todo el tiempo Cuando estás roto, se te va la jeva Y tu mente se te llena de remordimiento Te pone a pedir despertado para impresionarla Pero ya está tarde, te besa para que cojala En eso se te va la vida y estoy igualito Pasa petebando porque estás forzando, man Y estás forzando Y que explota botella y tú mismo es que estés explotando Haciendo un trozo de ligo en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasaba este bando Déjate te inventando Tú estás forzando Y que explota botella y tú mismo es que estés explotando Haciendo un trozo de ligo en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasaba este bando Déjate te inventando Que tú vives explotando botella y la misma botella y que te esté explotando Deja esa movie que si no hay abajo tú vas a coger mambo Es que la calle te encendía Pregúntaselo a Gómez Día, manito Cambia de vía Que veo tu vida igualita a la tumba de Cristo Bajamos con un ritmo moderno Pa' que no te den limón a la coco en el infierno Si la paga de pecado es muerte Allá abajo te esperan tu doble sueldo Por eso yo no vengo con falacia Ni hablaste seguidora que yo tengo redundancia Nunca en aceite Siempre en la gracia Pues tú necesitas vida en abundancia Más que otros son los mimos Me siento oyendo una canción en rapid one Quieren private movie No son ni historia del Instagram Mal computado No sé qué programa le instalan Ellos pa' superarse se imitan Pero es que en qué que están Estos tigres me tripean con su swagger Dicen que son un bobo Pero son niños de hockey Dime que los Kentucky Dórdene por goki-toki Tú te ves en medio de un lío Y de una vez te ponen Kentucky Cortan tu ficha porque yo estoy hecha Por un ser que me diseño Puedes entrar en la puerta estrecha Hecha tengo mucha pero no tengo sospecha Porque el miso nueva ya no me paro desde cosecha Pide a Dios que te cuide Y tú mismo te opones A Dios le importa lo que haces a ti No te importan tus pulmones Si no soltaras la juca y ese malboro Pero practica en el infierno Te sé mi momero Son caballeros de la noche como Batman Pero esa droga se lo come como Pac-Man Vine a bajar la 103 en el noveno Como en la grande liga los Asia Roddy Chapman Nunca ando solo siempre con mi tropa Sale bendecido al que conmigo se topa Un par de años atrás no tenía que ponerme Y ya Dios me entregó hasta mi línea de ropa El reino lo arrebatan los violentos Estamos purificando el movimiento Estamos sacando la basura que hay en tu barrio Y eso que no trabajamos en el ayuntamiento Let's go Tigueres paqueteando Viviendo en una nube de que están coronando Ellos se doblaron a fuego por traccioneros Sino por las heridas que les salió Porque eres está forzando Está forzando Ni que explota botella Y tú misma que estés desplotando Haciendo un trozo de lío en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Tú estás forzando Ni que explota botella Y tú misma que estés desplotando Haciendo un trozo de lío en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Yeah, yeah, yeah Este es el remix oficial de Tú estás forzando Junto a J.B., Rubinsky, RBK Alex Linares, Lizzy Parra Y Odanis VSK Llevando el mensaje de una forma diferente Peter Medivier Peter Medivier Y Odanis VSK